miedo a la nominación pero creo que se los merece ella bueno ahora tiene educación cuando le ha dicho a leska mil cosas a dame a ella se ha peleado aquí con todo el mundo ella es la menos educación que tiene aquí en la casa y la menos que ha hecho porque no mueven un dedo que amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo pues ya comenzamos ahora si nuevamente con los enfrentamientos en la casa y pues aquí tenemos justamente a maripilli que tuvo un enfrentamiento aquí con cristina y es que se conectó paulo justamente para darle la noticia de que el día de hoy van a nominar con un beneficio que puede que esté ahí en alguno de sus cochinos algunos tienen beneficio otros no obviamente va a ser al azar pero bueno le pregunta a clovis cómo se siente él agradece mucho lo de sus hermanas que fueron a visitarlo y pues bueno ahora le preguntan a maripilli y a cristina cristina comienza a este hablar de maripilli dentro maripilli para mí eres indiferente en esta casa también para mí mi amor no me hacen nada y pues es que primeramente dijo maripilli que ella estaba dispuesta a que la siguiera nominando y que sabe bien que tienes la campaña en contra de ella todos los del cuarto fuego empezando por cristina paulo y patricia odio por ahí fuerte de fuego viene de fuego de fuego especialmente de cristina de cristina de patricia y de el mismo es que yo crea que era mi amigo y pues bueno ahí comenta justamente que ellos van a ir por ella posteriormente este comienza a decirle cristina que para ella es indiferente y maripilli le dice lo mismo pero si he tenido dentro de que digo las cosas a la cara educación que es de lo que carece creo que menos tierra que la aceptó otra vez todos estamos bastante cansados de las faltas de respeto de maripilli así y bueno ahí dice justamente cristina que está harta de las faltas de respeto de maripilli pero bueno vamos a ver qué más dice así que a mí me gustan los récords yo tampoco tengo miedo a la nominación pero creo que se los merece ella bueno ahora tiene educación cuando le ha dicho a lesca mil cosas a dame ella se ha peleado aquí con todo el mundo ella es la menos educación y es que comenta cristina que ya todos están altos hartos de la falta de respeto de maripilli cuando recordemos que cuando censuraron las tres horas y maripilli estaba con fuego fuego la apoyaba y cuando hubo esas faltas de respeto hacia ariadna cristina decía que se aguantaran que tenían su contrato que no no hubieran con que se querían ir que se tenían que ser profesionales y sabían a lo que iban y ahora resulta que sí que efectivamente en aquel entonces tenía razón ariadna con las faltas de respeto educación que tiene aquí en la casa y la menos que ha hecho porque no mueven un dedo lo tiene un odio negro mira ayer le dieron la sorpresa a clovic y lo que es lo que votaba y comenta y maripilli que tiene un odio negro que el día de ayer le dio una sorpresa a clovic y que justo en esa sorpresa este que justo en esa sorpresa nadie lo felicitó nadie le dijo nada a clovic y es lo que le molesta que porque literal tiene solamente odio y odio y odio recientes personas que entró y bueno eso se salió de control ahí maripilli y este cristina pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas al respecto esto